La selección peruana, nuestro amigo, el capitán Guerrero, Paolo Guerrero, está aquí, presente. El rostro de este peruano ha invadido la televisión e internet. Donde va la blanquirroja, está presente. Muchas gracias. No es periodista, mucho menos un cronista deportivo. Solo es uno de los fanáticos más apasionados de la selección peruana. Su nombre es Jorge Chan Herrera y en cuestión de días se ha convertido en la envidia de millones en Perú. Radica en Suiza e hizo de todo por encontrarse con el grupo de Gareca. Estuvo tan cerca de ellos como si fuera parte del plantel. Incluso obtuvo imágenes y curiosos registros que ningún medio de comunicación. Estuvo con los seleccionados casi en todo momento. Saludos por Panamericana, Televisión. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Muchas gracias. Bien, está bien. Mucha suerte. Y no se despegó del bus. Estamos aquí siguiendo al bus de la selección peruana. Pon el cinturón. Estamos siguiéndoles. Vamos a agradecer el entrenamiento. Estamos en vivo en directo. Aquí. Estamos en Austria. Desde el hotel hasta el campo de entrenamiento. Aquí está nuestro capitán. Lo tenemos ahí presente. Están ahí. Están todos en la selección también aquí presentes. Tenemos llenada la camiseta ya. Seguimos pues. Lo voy a ponchar un poquito a la selección como bien como están entrenando. Tenemos exclusiva. Tenemos a nuestro capitán aquí justo aquí mismo. Por si acaso el capitán Paolo Guerrero está en los entrenamientos. Ni el mal clima lo detuvo. Este colaborador de Panamericana viajó kilómetros y kilómetros con tal de estar cerca de la blanquirroja. Pero tanto esfuerzo dio sus frutos. No solo nos dio las mejores imágenes para sentirnos más cerca del equipo. Sino que obtuvo la firma de todos. Desde el capitán Guerrero hasta el técnico Gareca. Un saludito para todos los peruanos. Saludos para todos los peruanos. En esta camiseta que será invaluable. Aquí está el testigo y la camiseta para mis amigos de Panamericana. Para ustedes. Ahí está la camiseta y exclusivo de todo el guerrero que estaba aquí presente. Este super fanático seguirá acompañando a la selección. Ante, durante y después de su amistoso. Por lo que nos sorprenderá con nuevas exclusivas.